¿Qué pedo, morros? Bienvenidos a otro video de mi canal, creo que sí, chicos, hoy vamos a jugar Mobile Legends, creo que sí, chicos, debo de agradecerle a uno de mis suscriptores, claro que sí, que me pidió este bellísimo juego, chicos, claro que sí, el nombre de suscriptores, Miguelito Elegante, muchas gracias por comentarlo, de verdad, lo agradezco con todo mi corazón, así que vamos allá, chicos, vamos a jugar nuestra primera partida, de verdad, no tengo idea de qué trata este juego, chicos, así que vamos allá, vamos a jugar una partida clásica, chicos, claro que sí, vamos a empezar el juego, de seguro son de guerra, chicos, no lo sé, no tengo idea, es mi primera vez jugando este juego, chicos, así que, oh my god, ya estamos adentro, vamos a jugar con mucha gente, claro que sí, oh my god, elige un héroe, no, en serio, oh my god, wow, miren esos personajes, oh my god, miren esta, qué hermosa, chicos, me quedo con esta, chicos, está preciosa, se llama arquera lunar, mmm, damn, chicos, perfecto, claro que sí, esta va a ser nuestra guerrera, así que, oh, como sea, chicos, estoy lista para la batalla, chicos, claro que sí, vamos, chicos, somos el equipo azul, ese es nuestro equipo rival, el equipo rojo, claro que sí, es obvio, oh my god, ya empezó el juego, chicos, ya podemos irnos a la batalla, sí, me voy con Jerry, claro que sí, vamos, vamos, vamos a pelear contra un chingo de monstruos, chicos, vamos, 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 más rápido, concha tu madre, más rápido, vas muy lento, vamos, sí, empieza la pelea, chicos, no huyan, no huyan, oh, oh, what the fuck, no tengo idea de lo que estoy haciendo, pero siento que lo estoy haciendo bien, vamos, matemos todos los chicos, ay, que sé muchísimo de, oh, oh, what the fuck, que es ese palito de ahí, no, me mató, ya me di cuenta, que no debo de acercarme a esas torres, son malas, siento que me succionan, chicos, que me sacan todo lo que tengo dentro, no, empezamos mal, chicos, me acabaron de matar, qué decepción, vamos, sí se puede, yo sé que se puede, hola, Jerry, hola, ya regresé, táquese, ah, 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 qué pedo con el guacho, what the fuck, vamos, 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 ah, qué es esa cosita, what the fuck, táquese de mi vida, táquese, me voy a disparar lo más que se pueda, chicos, vamos a re, 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 resure, ah, ya cabronable, bien, puta madre, me estoy trabando, ay, es que estoy bien nerviosa, chicos, la verdad, se los juro, ay, ok, vamos a destruir, oh, 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 what the fuck, oh, oh, no me voy a meter, no te metas, conchesumadri, a ver, vamos, pa' que imbécil, le disparé esa pinche cosa, no, o sea, que sí, conchesumadri, oh, ya llegaron, ya llegaron los demás, chicos, vamos, vamos, hay que se van a tener esas conchesumadres, es bien gracioso esto, chicos, oh, oh, what the fuck, oh, me está disparando esa conchesumadri de ahí, no sé si tenemos que destruir esa torre, chicos, vamos, primero hay que matar a este conchesumadre y luego así ya le tiramos a esta torre, chicos, tenemos que destruir esa torre con todo lo que se pueda, claro que sí, oh my god, ya me está matando, ya me está matando, quítate de aquí, me voy a morir, chicos, me voy a morir, están potentes, chicos, oh, 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 aquí vienen los demás, vamos, 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 hay que destruir la máquina, chicos, buena, buena, finalmente, chicos, vamos, 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 chicos, sí se puede, otra máquina más, no sé cómo la llaman esas cosas, chicos, pero tenemos que matarlos ya, lo más pronto que se pueda, oh my god, me están matando, quítense de aquí, me tengo que quitar de aquí, taxi, vamos, chicos, vamos, chicos, no me voy a rendir hasta matar toda esta torre, es bien poderoso, chicos, creo que sí, ya nos vamos acercando al final, vamos, no huya, zorra, imparable, chicos, oh, me mataron, nooo, vamos, más rápido, por un momento corrí rápido, chicos, vamos, vamos, chicos, ya falta poco, vamos, ganando, 16, 4, no me la creo, es neta, impactada, chicos, tenemos que destruir todas las torres, imagino, vamos, 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 oye, sáquese, 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 cucho sumerio, usted, sáquese, sáquese, ah, ah, me está chupando, me está chupando, what the fuck, no te metas, no sos imbécil, vamos, vamos, necesito ayuda de mis minions, me tracen por dentro, buena, ah, que sí, por poquito me matas a guacha, chicos, ah, ah, puta madre, no quería la gente que me estaba succionando, chicos, nada mal, chicos, nada mal, vamos al centro, chicos, quiero ir al centro, vamos al centro, chicos, de seguro al centro, ah, está ahí la torre mayor, chicos, a lo mejor, así que vamos, vamos, chicos, oh, oh, what the fuck, ¿estás bien, guacho? lo mataron, lo mataron, vamos, axi, oh, what the fuck, oye, tranquilo, viejo, me mataron bien rápido, vamos, lo más rápido que se pueda, no me voy a ir hasta derrotar esa torre, chicos, vamos, ahí está la villana, what the fuck, está bien potente, ¿qué le pasa? ah, ayuda, está imposible, what the fuck, a ver, me voy a ir para acá, chicos, me voy a ir para este lado, a ver, tal vez, a lo mejor le tiro por aquí, oh, 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 no, ah, 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 chicos, arriba, ah, ah, que se concha su madre, vamos, vamos, destruimos esta torre, chicos, vamos, vamos, con todo, ay, sáquese, vamos, chicos, sáquese, destruimos la torre, chicos, vamos, oh, me mató el coche su madre, pero ya falta poco, chicos, ya falta poco para ganar, tenemos, tenemos que ir todos en equipo, vente, coche su madre, vamos, ya vamos, ocho minutos, chicos, ocho minutos, y no hemos logrado nada, tenemos que destruir esa torre, ya, ya vi, ya vi cómo se juega, chicos, vamos, vamos, lo más rápido que se pueda, destruir esa torre, chicos, si se puede, veo que la están protegiendo, ay, vamos, 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 chicos, Mi primera victoria Que emoción chicos Oh my god Hemos subido de nivel Creo que si chicos Bellisimo Nada mal la verdad Ok chicos De verdad esta fue la partida Un poquito mas larga de lo habitual Chicos de verdad no les voy a mentir Veamos vamos a reclamar Los premios chicos Vamos vamos nuevos personajes Wow Oh my god Que guapo Otro Uff logro desbloqueado Claro que si chicos Esta bellisimo Este juego chicos Bellisisimi Bellisimisimisimisimo Chicos Sigamos abriendo Los cofres Chicos Porque es mucho Vamos Mas cofres Y mas Claro que si Muchos premios Oh my god Me gané yo también Wow Bellisimo Me encanta Chicos Es lo mejor que me ha pasado Pero bueno chicos Creo que si Yo creo que esto va a ser todo Por hoy, creo que sí chicos, ya vieron Cómo se juega el Mobile Legends Está muy chido, la verdad No les voy a mentir, está muy entretenido Espero les haya gustado, claro que sí Principalmente a ti, Miguelito Elegante, si gustan agregarme Aquí en Mobile Legends Aquí les dejo mi número ID, claro que sí Chicos, por si quieren agregarme Para jugar unas buenas Partiditas, chicos, claro que sí Pero bueno, sí chicos Comenten qué otro juego les gustaría que yo jugara Claro que sí chicos, si les gustó el juego Se los dejo aquí en la descripción del video para que ven Y se lo descarguen, claro que sí Y pues chicos, no tengo nada más Que decir, lo único que me queda Es decirles que los quiero Con todo mi corazón Y me despido chicos Bye ¡Claro que sí!